Es que, vamos a ver, si te fijas en todo este bodevil que ha protagonizado Sánchez de los pasados días, la carta lacrimógena, el retiro de cinco días a hacer ejercicios espirituales en la Moncloa... En el retrete de la Moncloa. En el retrete de la Moncloa. El gran pagafantas, el principal, aparte de su partido, fue Rufián, porque va a tener peores resultados en las catalanas, les va a superar por bastante Junts, precisamente porque ellos aparecieron tan entregados a Sánchez, yo creo que la jugada de Sánchez ahí le funcionó.